El día de hoy jugaremos otra vez el juego de buscar tesoros Bueno, la verdad sí Lo único que quiero decir es que hoy nadie se va a conversar, estamos de acopazos Pero no sé qué acopan, me pueden escuchar los saludos en YouTube Esta es la segunda parte de Creators ¿Vamos a salir? Estos días, como que estamos en coronavirus, deseamos hacer algo para divertirnos No olvidamos que estaba esto ¿Verdad que sí, papá? Lo olvidamos ¡Oh, mira, papá! ¡Logramos abrir la puerta! ¿Verdad que sí? Sí, parece que hay algo ¿Qué habrá? Yo estoy emocionado, ¿tú también? Bájate ¿Oh? Creo que la puerta se ha cerrado Ay, pero no importa Papi, cuando habré acabado el video, ¿puedo ir a usar la compu para comprobar si todo está bien? A ver, dándese Bueno, ahorita Papá, hago la voz diferente para que ya no se me oiga ¡Meta todo eso en el barco! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¿Cómo llegaste aquí? Tienes que ver esto Ahora no es el mejor momento ¡No! ¡Nate! ¿Qué estás haciendo? Realmente tienes que ver esto Solo... ¿Qué? No se olviden de las cosas del muelle ¿Y...? Hola Está vivo No lo sé, Nate Es decir... ¿Cuándo te fías de este tipo? ¿No lo tienen amenazado con un arma exactamente? No sé Tenemos que largarnos de aquí Sí Parece extraño Pero no Sale es muchas cosas Pero no es un traidor ¿A dónde se dirigían? Ah... Hacia el norte Sí, hacia las montañas ¿Sí? Bien ¿Hacia las montañas? Tiene que ser el monasterio Vamos ¿Por favor? ¿Y qué pasa si en realidad está con ellos? O lo rescatamos O le damos una golpiza Ah, pero bueno Diablos, igual lo debería golpear En el video Darío, no hay más Ay, perdona Darío Papá ¿Ya cortó el video? ¿O no? ¿Lo cortó? Bueno, chica ¿Verdad, chica? Ay, ya toqué No, chica No, chica Hay un parque Estos marfan ¿Y también? No, chica Al chica No, chica Ay, no, chica No, chica No, chica No, chica No, chica Ay Escucha el sonido de la p... Está aquí ¡Darioooo! Tranquilo chicos ¡Darioooo! ¡Darioooo! ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! No sé qué era eso, pero bueno. Era una moneda. Era una moneda. Una moneda. Papá, estamos en muy altos. Papá, ¿qué es eso? Eso se le llamará ahí a planta alta. ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Ves esas quemaduras? Ajá. ¿Alguien llenó este lugar con suficiente pólvora como para hacerlo volar? ¿Qué es esto en quemaduras? Camina con cuidado. Algunos tablones pueden romperse. ¡No la perderás! ¡Helena, no resisto! ¡Dame la otra mano! ¡Tienes que soltarla! ¡Diablos! ¿Qué pasará con la cámara? ¿Pues ahora qué vamos a hacer? Bien. ¡Oh, mierda! Está bien. Vamos. Vamos. Pero perdió la cámara. ¿Qué debemos hacer? ¿Se perdió para siempre? ¡Aquíte! ¡Oh, tenemos que ir a buscarla! Pues claro, hay escaleras. ¡Intentemos! ¡Intentemos buscarla! ¡Ya te dije! Tal vez la idea funcione. ¿Dónde cae yo? ¿Qué pasará con la pesora? ¿Pues ahora? Una copa de plata. ¿En serio dónde está? ¡Sí, de plata! ¿En serio dónde? ¿Encontraremos la cámara? No, la cámara lo hace que Dios encontró una. ¿Y entonces cómo haremos? ¿Para qué ella esté feliz? Va a ser muy triste. ¿Aquí te vamos? ¿Estamos a salvo? ¿Aquí te vamos? ¿Ah? ¿Aquí te vamos? ¿Aquí te vamos? ¡Aaah! ¡Te dije no te caeras! ¡Ay, no! Ya te dije bien. ¡Dari! ¡Te dije no te caeras! ¡Dari! ¡Tenpaqueras! Es por... Pero él no... Miren que aún él no lo pudo hacer porque es que Annel no sabe jugar esto. Es por su primera vez, acuérdate. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde estaba? Le quitamos la pistola. Dependemente, sí. Dependemente lo podemos ver. Dependemente. Definitivamente. No. ¡Los veo! ¡No! ¡Ay, brota! ¡Ve! ¡Ah, no! ¡No! ¿Este es un caballo plateado? ¿Cuántos de esto lo llevamos? ¡Plateado! Ya buscamos tantos de esto. Bueno. ¡No me quedaste! ¡Ya no me quedaste! ¡Oh, no! ¡Estás muerto! ¡Bien! ¡Ah, genial! ¡Tú me tomó esto! ¡Qué se puede! ¡Genial! Este río debería llevarnos directamente al monasterio. El capítulo 2 es río arriba. Tenemos que subir al río. Está muy alto. Piscar tesoros. Piscar tesoros. Papá pregunta, ¿cuándo termina el juego? ¿Cuándo se pisa el... Es una moto. Ese es un bote eléctrico. ¿O cómo? ¿Aquí se llama papá? ¿O cómo se llama? ¿Eso? No sé. ¿Mota acuática? ¿Las motos acuáticas pueden caminar con el agua? ¡Ay, no se echan a tener! ¿Y cómo puede caminar? ¿Y cuántos capítulos hay? ¡No, ya, ya vamos a entender esto! ¡Oh, cuidado! ¡Ay! ¡Sí, me equivoco a entender! ¡No lo sé! ¿Por qué no se escucha diferente? ¿O escucha diferente en los videos? ¿Por qué no se escucha diferente? ¿Por qué? ¿Tenemos que recibiera esos pastiles ojos? Y si ve... Mirad los pastiles de polvo. ¿Por qué? ¡No me ψped eso! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡No te quedas nunca! ¡Suscríbete! ¡No te quedas nunca! ¡No te quedas nunca! ¡Suscríbete! ¡No te quedas nunca! ¡No te quedas nunca! ¡No는 una maldita otra vez que tua con ella! ¡No sé si vas! ¡Ah! ¡Bajú! Intentaremos todo lo que intentaremos ¡Bajala aquí pues! ¡Después intentaremos todo lo que podamos! ¡Jeje! ¡Está bien! ¡Ooooh! ¡Ay! ¡Está muy bien y ya sufrimos a los partidos! ¡Eso es para amarrarlo cuando ya... ¿Puedo ayudar? Cuando estás en el río... ¡Aquí se me amaba para que yo se me caiga! ¡No! ¡Aquí se me arruin! ¡Aquí se me arruin! ¡Aquí se me arruin! ¡Yay, aquí también se me arruin. ¡Aquí se me arruin! ¡Tenemos que apuntarlo! ¡También está un poco lento aquí! ¿Ya no? ¡Chica! 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 ¿Todo bien? ¡Bueno, vayamos hacia el monasterio y veamos qué está pasando! ¡Espera! ¿Sigamos? ¿Estamos en la misión 13? Capítulo 13, ¿cuál capítulo íbamos? Capítulo 13, santuario. Chicas, intentaremos todo. Miren, sacando así. Elkeltín no uno ¿Cuál 폴석? Estoy Alemania es evidente. Jaja, me alcanamos. ¡No te preocupes! ¡No te me vas! ¡No! ¡Guau! ¡Mire! ¡Vamos a atacar! ¡Ataquemos! 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 ¡Y para! ¡Apues ya llegó tu poder! ¡A tu poder! ¡Hola! ¿Qué me vas a hacer? ¡Hola! ¡Vamos a caminar! ¡Papá! ¡O命 vamos a caminar! ¡Ti, tí! ¡Banamam! ¡Ti, tí! ¡Ti, tí! ¡ mission to the ground! Guau, mãe! ¡No te preocupes! ¿Papá? ¿Papá es que no es tono niñe? ¿Papá es que no es tono niñe? ¿Lava? ¿La gritaste? ¿Por qué gritaste? ¡Ya no es la lava! ¡No es lava! No, es una cascada de agua. ¡No es una cascada! ¡Dari! ¡Tonto! ¡Tesoro! ¡Cógelo! Llevamos 24 tesoros. Llevo grabando 25 minutos cuando el caliente te asegura. ¡Llevo grabando 25 minutos! Llevo grabando 25 minutos. ¡Llevo grabando 25 minutos! ¡Llevo grabando 25 minutos! ¡Gracias! ¡No me dejaste con papá! ¿Dónde está Elena? ¿Te puedes tranquilizar? Uno de los matones de Eddy podría estar más adelante. ¡Vamos! ¡Dejamos a esos payasos atrás, asesino! ¡Por Dios! Es repugnante. ¿Qué es eso? Ojalá tuviera mi cámara. ¿Entonces qué? ¿Los españoles pusieron trampas en la isla para proteger su oro? Esto no lo hicieron los españoles Mira detenidamente esas púas ¿Esto tiene que ser una broma? Es de nuestro avión Oh, espera, esto no tiene ningún sentido ¿Por qué iban a poner trampas como estas cuando sus propios hombres andan por toda la isla? No lo harían Algo ha estado aquí desde que saltó la trampa Algo o alguien ¿Crees que...? ¿Oyes eso? ¿Oye qué? Nada Absolutamente nada Nos están vigilando ¿Vigilando? Sabes, probablemente no sea nada Salgamos de aquí antes de toparnos con lo que sea que mordisqueó este tipo Sí 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 ¿Qué es eso? Es una cascada. Es una cascada de agua. Tesoro, ahí, ahí brilla. ¿Un boté? ¿Qué es eso? ¿Cuánto lleva? ¿25? Una, una, una boté. ¿Cuánto? No, no hay más tesoro. No, fue, fue sin querer. Este puente es muy pequeño, está destruido. Todo lo que estaba armando antes, ahora está destruido. ¿Verdad que sí? Papá, ¿liberamos? ¡Malten la cabeza abajo! Estos tipos tienen miedo a hacer. ¡Ganamos un torneo! ¡Ah! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Ah! Sí. Agualas. 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 ¡Agualas! ¡Estos tipos tienen miedo a la hacer! ¡Están en agualas! ¡Agualas! ¡Están muy llenos! ¡Agualas! 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 Se mueve el hinchito de helado. ¡Noooo! ¡Darío! ¡Desearas no habrá nacido! ¡Darío! ¡Es una granada! ¡Mira! ¡Explotan! ¿Ves, Darío? ¡Las granadas explotan! ¡Asiento! ¡Ay, cómo es! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahora pichamos a uno! Román y Navarro no deben estar muy lejos. Dejaron sus perros de ataque en la puerta. No deben estar lejos. ¡Una bala! ¡Ah, eso será útil! ¡Cortamos una bala! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Ahora pichamos! 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 Bueno chicos Tratemos de hacer esto ahora A ver No, no Yo veo algo que vi Yo también ¿Tesoro? Un tesoro Jari, no le digas así Ya Adelante Quiero la biblioteca asegurada No los dejen acercarse a Saliba Sí, señor Tienen al viejo trabajando en el lado este del complejo Ni siquiera sé por qué lo han traído No se puede confiar en ese hijo de perra Ah, nada, puerco Aquí viene Toma esto Ay, Darnie Que todavía no Es doble Doble pichada Un enemigo De acuerdo Un tesoro Un tesoro No, no, es una tesoro Oh Wow Tengo que hacer con ti Gracias Eso no es nada para un tesoro Tesoro eso Ojalá esto no pudiera ser brillante Las pistolas Bueno, como sea Chicos, vamos a hacer una pausa por un segundo Pero por qué Gracias Gracias. 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 Voy a comer la cena que es pan dulce mintas. Hacemos la aventura. Nate, tengo un mal presentimiento sobre este lugar. Lo sé, yo también. Busquemos a Sullivan y larguémonos de aquí. ¡Ahora! Papá, ¿tú quién eres? Papá, ¿tú quién eres? ¡Oh, oh! ¡Ahí estás! ¿Qué es lo que hiciste, papá? ¡Apá, mi vaso de agua! ¡Lora, Elena! ¿Dónde me dejaste? ¡Ahí, para que no se cayera! Ah, pero está al final. ¡No! ¿Qué me cuidará eso? ¿Para dónde está? Cogiendo a los... ¡No, no, no! ¡Ay, qué! ¡Ahí va molando 41 minutos, chico! ¡Ah! 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 ¡Viva! 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 ¡Ay! ¡Papá! Olvídase esto Esto ¿Por qué no se me cayera? El altivo de el PS4 es más padre Es muy moderno ¿Dónde está chica? ¡Ah! ¡No sé! ¡Ay no! ¡Ah! 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 ¡Bajen las cabezas! ¡Ah! 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 ¡Equítalo! Enquítalo ¡Lipoño! ¡ CBD! ¡Lipoño! cuando me creeré p滴alo baribulo Bebondo Doqué Ya lo tiraste Eu że Ya te lo comiste. ¿Te comiste tu par? ¡Ay! ¡Qué fácil! ¡Ya te lo comí! ¡Qué fácil! No. Mentir. ¿A qué le dices? ¿No tiene su par? ¿Ya te lo conozco? ¿No se cayó el queso? ¿Quieres más? Pero ya no. ¡Mira! ¡Sata! ¡Oye! 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 ¡Más alto ya! ¡Mamá! 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 ¿Qué estáis? Estamos abriendo. ¿Qué es el error? ¿Qué es donde se abre? ¿Esa puerta no se deja abrir? ¿Se equivocaron? ¿Qué es el colorito? ¿Quién es el colorito? ¿Qué es el colorito? ¿Qué es el colorito? Papá, debe haber un error. Ahorita puerta no se preguesa. Ahorita no me sentaré ahí. ¡Intentemos otra vez! Bueno chicos, vamos a estar intentando. ¿Qué explotó? ¡Buen trabajo! ¡Qué lindo! ¡Cuidado! 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 Chicos, hago un error en ese juego. en el video deben ver que hay una puerta que no se deja abrir esto no ha sido un error que sonido cuando te mueres cuando se muere una puerta más ven yo sostendré eso mientras tú sujetas la puerta ya bien ¿estás listo? bien, suéltala despacio deje despacio logramos entrar si, chócala sabía que todo tendría solución bueno tengo que disparar otra vez otra vez esto no es una puerta la puerta no es una puerta ni otra puerta no es una puerta El que le diró hola, chico. Eres un villano. ¡Mierda! ¡California! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Bueno, no vamos a entrar con el cuarto principal. ¡Hola! Busquemos otro camino. ¡Examinemos mejor todo! ¡Ring, ring! ¿Bueno? Mi malo teléfono. ¡Ring, ring! ¡Hola! ¡Pi, pi, pi! 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 Chicas. 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 Las chicas les quieren mucho. ¡Chao! Mis hermanos. ¡Ringas! ¿Dónde está el audífono? ¿Se me oyen todavía? ¿Aunque no tenga el audífono? ¿No? Sí, yo sí tenés. Sí, yo sí tenés. Sí, yo sí tenés. ¿La mente está respirando por ahí? ¡Mmm! ¡No! Yo no veo nada pequeño. ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí, fíjense! ¡Eso! ¡Eso! ¿Por ahí ya pasamos? ¡No, no, no! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Los amigos! No, no! ¡Y toros! ¿Y toros? ¡Ahí! Además, un color. ¡Qué, violating! ¡가락 deumberaracción! Les planteamos esto. ¿Por qué? Me has dejado estos, unos de aquí. ¡TESORO! A ver... ¡A ver! ¡Ya pasa! ¡Mamá! 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 ¡Ay, Dali, ten cuidado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Este cuadro me gusta! ¡Este cuadro me gusta! ¡Y todo azul! ¡Mira Leócalo una palanca! ¡Mira! 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 Ella trabajaba en un pequeño bar en Filipinas. ¡Oh amigo! Tenía una sonrisa que te derretía el corazón. ¡Oh! ¡Te lo aseguro! ¡Tan pronto te amaba como te matabas y llegabas a traicionarla! ¡Era una mujer pequeña! ¡No metería más de metro y medio! ¡La llamaban la heladera! ¡Cállate de una vez, viejo! ¡Ya nos contaste esa historia cientos de veces! ¡Ah, sí, sí! ¡Supongo que sí! ¡La memoria ya me empieza a fallar! Además, ¿por qué diablos estás tardando tanto? Quizá no lo hayas notado, pero muchos de estos libros están deteriorados. Y son escritos antiguos. Bien, pero date prisa. ¡Ay, me encanta! ¡Ahí arriba! ¡Diablos! ¡Me encanta! Cuidado! ¡Ahah! Ahah... ¡Ay! ¡Dú・vá! ¡Ahoi! ¡Ah! Oh, no! ¡Los éla! Tico. ¿Cómo? ¿Lo hace esto? ¿Cómo? ¿Habar? ¿Habar? ¡Habar! Al final no eres tan bueno Esta es la parte difícil ¡Dios mío! 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 ¡Símbolos! ¿Qué tenemos que hacer? El ángel apunta hacia el norte ¿Dónde? Es decir que la estafa del ángelito Debería estar en el norte ¿Este es el ángel? Bien Pues está equivocada El ángel en el norte Y el pajarito va al Al este ¿Dónde va? Eso va en el este ¿Este qué dijo? No, eso no es ¿Eso es correcto? Mire el diario de nuevo Chicos, perdón por no estar conversando Lo que les quiero decir Es hacer una manera para ¿Qué entendiste, papá? Chicos, papá ya entendió algo ¿Qué entendiste, papá? ¿Qué entendiste, mamá? No, mamá Mamá, te di mucho Mamá, ¿sabes qué quieres con mi mamá? No sé, pregúntale Bien, chicas Lo que tenemos que hacer Es voltear a este pájaro Estas estatuadas Tengo que ponerle una combinación Vamos, apúrate, Nate No hay mucho tiempo Antes de que se den cuenta De que hay algo mal ¿Vamos mal? ¿Ya vamos bien? ¿Dónde va eso? ¿Por qué no dijo? No, eso no es No, eso no es Acá noté Aquí las cosas No, eso es No, para Este Acá El ángel está en el norte Está en el norte El ángel está en el norte Pregunta papi ¿El ángel está en el lugar correcto? ¿O está en el norte? Esta cosa está en el norte Ese es norte El pájaro Este Ese es el pájaro ¿Ese es el pájaro? Sí, pero ¿Qué haría? ¿Si hacia dónde apunta el pájaro? Seguramente Al oíste Voltea al oíste No lo sé No lo sé No sé leer eso Ah, a ver Ese dice que ¿Cómo lo puedes leer? A ver Dice que El ángel está en el norte El ángel está apunta al norte ¿Si? Entonces El ángel está apunta al norte Y luego dice Que al este Está John John es el Como un pájaro raro ¿Dónde está el pájaro raro? ¿Es un pájaro malo? Ese es el pájaro raro ¿Y por qué es raro? ¿No? Ese es el pájaro, ¿no? O hay otro pájaro Ahí hay un buzo ¿Hale algo para cenar? ¿Les hice panes a ellos? ¿Tú tienes hambre? Sí ¿Qué quieres cenar? Dime ¿Qué hambre? A ver si Toma otra pausa Ustedes no se preocupen Toma otra pausa Adiós Ustedes no se preocupen ¡No! Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué no ponemos algo más? Toma. Ya resolvemos ese acertijo y ya nos vamos. Chicos, resolvemos ese acertijo y ya nos vamos. Vamos a ver. ¿No me paro? Ahí. No. ¿O este? Papá. ¿Cómo se pone? ¿De cómo se pone? Papá. ¿De cómo se pone? Ayúdame. ¿O esto? Pero está me loco. ¡Echalo! Dame el reloj. Pero está me loco. Está bien, te lo presto, pero me loco. Chicos, haremos algunas cosas. ¡Me dijo que me acertaba! ¡Muy! ¡Muy! Chicos, hagamos algo. ¡Muy! 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 Dari, te apagué El teléfono El pájaro Voltealo, ¿oíste? ¿Este es el ángel o quién es el ángel? ¡Ve, ve, monito! ¡Mi amasito! Sí, déjalo de apagarlo Ya resolvimos el ángel Ay, vamos a ver esto ¿Dónde va ese león? Se apagó Ay, ya volví a apagarte el celular ¡Shh! ¡Shh! ¡Y oye! ¡Shh! ¡Shh! Se apagó ¿Qué? Voy a poner una música No Sin música Bebé bonito Lo siento Lo siento, pero no encontramos la búsqueda de Bebé bonito No, 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 no No, no, no la encontramos Lo siento Ah, es bonito Espera, ¿qué es el bebé? Bebé bonito ¿Qué es el bebé? Nada ¿Qué es el bebé? ¿Qué es el bebé? Sí ¿Qué es el bebé? ¿Qué es el bebé? Y ya la agarra Bube bebé bonito, mi amor Muy bien Aunque los La cocina no se hace Chicos, vamos a completarlo Papá Dile a los chicos que mañana lo resolven Mañana lo resolven Luego nos vemos en otro video, papá ¿Podemos hacer otro video en la noche o mañana? Ya lo veremos Ya veremos si podemos golpear